Te bloqueé de Insta, pero por otra cuenta veo tus historias Tu número logré, no sé pa' qué, si me lo sé de memoria Me hiciste daño, y así te extraño Y aunque sé que un día te voy a olvidar Aún no lo hago, es complicado Con lo que hicimos me gusta recordar Ando manejando por las calles que me besaste O viendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Porque ando manejando por las calles que me besaste O viendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Que me cuide de otra que se parezca a ti No quiero caer como hice por ti Ojalá te enamores de lo mismo que me hiciste a mí Tú me enseñaste a no amar a cualquiera Y también como no quiero que me quieran Éramos tres en una relación de dos No te perdón, no te perdón, no te perdón No te perdono, pídele perdón a Dios Dije que te olvidé y la verdad es que yo Yo ando manejando por las calles que me besaste O viendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Porque ando manejando por las calles que me besaste O viendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Paró el turismo Lo que pasó A ti te lo cuento No creas que no dolió O que me lo inventó Así es que se dio Yo tenía mi bebé Era algo bien especial Pero me obsesioné Con algo que hacía mal Miles de canciones en mi mente Y él me lo notaba Y él tantas veces que me lo decía Yo como si nada Es mala amante la fama Y no va a quererte de verdad Es demasiado traicionera Y como ya viene, se te va Sabe que serás celosa Yo nunca le confiaré Si quiere duerme con ella Pero nunca la vayas a casar Lo que pasó Lo que pasó Me ha dejado en vela Ya no puedo ni pensar La sangre le hierve Siempre quiere más Puñaladita Hasta su ambición En el pecho afilada Es la peor Es mala amante la fama Y no va a quererme de verdad Es demasiado traicionera Y como ya viene, se me va Yo sé que será celosa Yo nunca le confiaré Si quiero duermo con ella Pero nunca me la voy a casar No hay manera De que esta obsesión se me fuera Se me fuera y ya desaparezca Yo aún no aprendí o la manera No hay manera que desaparezca Es mala amante la fama Y no va a quererte de verdad Es demasiado traicionera Y como ya viene, se te va Yo sé que será celosa Yo nunca le confiaré Si quiero duermo con ella Pero nunca me la voy a casar Otra copia brutal Hasta acabar la mercancía Y mi alma emborracha Que me vean llorar Alguien llame a la ambulancia Que en esta cantina me voy a desangrar Y bebo Porque te amo y te odio Creo en Dios Pero te quiero en el infierno Si me engañas una vez La culpa es tuya La segunda soy pendejo Me traicionaste No pensaste en nuestros niños Por tu culpa Ahora quiero Dejar mi vida en un mar Maldito sentimiento Cantinero eche más Cantinero eche más La cuenta hoy la pagas tú Y también mi funeral Un aviso final Alguien llame a la ambulancia Que en esta cantina Que en esta cantina me voy a desangrar Y bebo Porque te amo y te odio Creo en Dios Pero te quiero en el infierno Si me engañas una vez La culpa es tuya La segunda soy pendejo Te traicionaste No pensaste en nuestros niños Por tu culpa Ahora quiero Dejar mi vida en un bar Viene Ay, chichi Se le fue la mano, ¿eh? Viene Yo sé que Esto es un poco ebrio Pero el borracho Siempre Habla la verdad Tú me has traicionado Voy a tomarme 50 litros Y Romeo Junior Va a terminar siendo huerfanito Y dile a la niña Que su mamá Fue una desgracia Falta de respeto Pegaste cuernos a su papá Y bebo y bebo hasta morir 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 Agarren a ese hombre No me toques No me toques Y bebo y bebo hasta morir Y bebo hasta morir You already know This love is all yours, baby So take it We've been here before It's strong enough to save us Oh, baby Lo que tenga que hacer por nosotros Haré lo que pidas Dispuesto a humillarme Por ti toco fondo en mi vida Escucha Can't avoid it Can't escape my love Cause it's yours Even if you walk out the door It'll chase you, love Ni me queda su olor Está agotado, agitado, sin voz Es la muestra que yo por tu amor He luchado con vigor You already know This love is all yours, baby So take it We've been here before It's strong enough to save us Oh, baby Dios me dio este corazón Y su prioridad es latir por ti Never takes my life It's fine, I'll barely go to war Te voy a seguir amando sin fin Oh, yes Oh, yes Oh, yes Chínalo, it's all ¿Qué más hago? Es mi posición en Dios Si me dejas por un error That would drive me crazy Yo te amo siempre Tú Eres mi reina, mi luz Mami, te canto mi canción Si tú me dejas, muero de dolor Oh, 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 oh You already know This love is all yours, baby So take it We've been here before Strong enough to save us, oh baby Dios me dio este corazón Y su prioridad es latir por ti Never takes my life, it's fine, I'll be a legal war Te voy a seguir amando sin fin Dice la gente, jamás te arrepentirás de ser valiente Te protejo sin temor eternamente No vuelvo a decir que no haría por ti You already know this life is all yours, baby So take it We've been here before, strong enough to save us, oh baby Dios me dio este corazón Y su prioridad es latir por ti Never takes my life, it's fine, I'll be a legal war Te voy a seguir amando sin fin Oh, dance And I can't do it like we do it Two kings Este amor es como una religión Asuntos peligrosos del pasado me persiguen todavía Historias que la gente no olvido y que me recuerdan cada día Si llegue vivo aquí no me va a matar una vieja herida Déjales que hablen mal, se mueran de envío Yo era tío, yo era tío, pero ahora creo Ahora creo Hablan de mi vida como si hubieran pasado todos por ella Y mientras cuentan cuentas tú y yo solo se achatase una botella Quiero hacerle religión a tu melena, a tu boca y a tu cara Y que me perdone la virgen de la almohadena Las cosas que hago en tu cama Si llegue vivo aquí no me va a matar una vieja herida Déjales que hablen mal, se mueran de envidia Yo era tío, yo era tío, pero ahora creo Porque un milagro como tú has tenido que bajar del cielo Yo era tío, pero ahora creo Porque un milagro como tú has tenido que bajar del cielo Yo era tío, pero ahora creo Porque un milagro bajó del cielo Yo era tío, pero ahora creo No, no, no No, 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 no No, 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 no Señor juez, vengo hasta aquí a declararme culpable He cometido un delito y no merezco mi libertad Con dos años María, a mí no me va a doler Si me da vida le hiciste un poco más Señor juez, soy culpable Y es que por el más que la quiero Nada más la va a traer de vuelta Prefiero enterrar mi corazón Antes de dar el amor de nuevo Y es que por el más que la quiero Nada más la va a traer de vuelta Prefiero enterrar mi corazón Antes de dar el amor de nuevo Que ironía, que sorpresa la vida tan grande Que sin duda por la que tú estás aquí Yo soy el padre Este dolor no tiene perdón Está acabando mi vida No hay castigo que sale esta herida El tiempo no vuelve a paz Y es que por el más que yo quiero Nada más la va a traer de vuelta Me quise en tu corazón Y con ese dolor me muero En la vida uno nunca llega a conocer a tu corazón Qué lamentable Uno nunca termina de conocer el amor Durmiendo con el enemigo la venganza y el temor Siempre estamos viviendo con la traición Romo pa'l dolor, mientes con solo tu mirada El amor se vuelve nada Esperando tanto tiempo pa' decir que no me amas Segretos se quedaron esa noche ahí en mi almohada Después que di mi vida, dice que no supe amarla Ya me dices a no poder, perdón de mí Que tú lo hiciste para que ella se fuera así Yo que tantas veces le advertí que por hombres como tú No vale ni pena sufrir Y es que por más que la quiero Nada me la va a traer de vuelta Prefiero enterrar mi corazón Antes de dar el amor de nuevo Y es que por más que yo quiero Nada me la va a traer de vuelta Tú me rompiste en ese corazón Y llenar por la mirada Dices mucho y algo me intriga de ti Pa' divertirnos debemos ser locos Y complacer lo que pida la piel Creo que tú ya me estás provocando A la pista te quiero invitar Mientras ambos nos vamos rozando Todo va a fluir Dime si me pego lento El baile en de tus caderas Quiero sentir Sexo con ropa, baby, let's go Mami, yo, I wanna dance floor If you let me Aunque violemos la ley Así Que el baile no se existe Así Let's turn this dance into sex Yeah I know what you want Veo que tú ya me estás provocando A la pista te quiero invitar Mientras ambos nos vamos rozando Todo va a fluir Dime si me pego lento El baile en de tus caderas Quiero sentir Sexo con ropa, baby, let's go Mami, yo, I wanna dance floor If you let me Aunque violemos la ley Así Que el baile no se existe Así Dime si me pego lento El baile en de tus caderas Quiero sentir Sexo con ropa, baby, let's go Mami, yo, I wanna dance floor If you let me Aunque violemos la ley Así Así Que el baile no se existe Así Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh de mi vida, antes que termine esta canción, espero que tomes la iniciativa, a deshacerme estragos de dolor, a sacarme sus secuelas de mi cuerpo, tantas noches que fui suyo aún la siento. Venga, arrancame sus huellas, aunque quede en carne viva, con la piel hecha a pedazos. Venga, arrancame las velas, porque el plasma en mi interior, tiene veneno de su amor, y toma este encendedor, quiero que quemes mis labios, elimíname el sabor, que su lengua me hizo daño. Venga, arrancame sus huellas, cada rastro en mi pelleo con un cullillo. Venga, arrancame estas velas, así no queda nada de ella cuando esté contigo. Después cuando no me quede la lesión, renazco un hombre nuevo y seré tuyo. Mientras tanto dame tu aportación, a sacarme sus secuelas de mi cuerpo, tantas noches que fui suyo aún la siento. Venga, arrancame sus huellas, aunque quede en carne viva, con mi piel hecha a pedazos. Venga, arrancame las velas, porque el plasma en mi interior, tiene veneno de su amor, y toma este encendedor, quiero que quemes mis labios, elimíname el sabor, que su lengua me hizo daño. Venga, arrancame sus huellas, cada rastro en mi pelleo con un cullillo. Venga, arrancame estas velas, así no queda nada de ella cuando estés conmigo. ganando latas, divis偏, que veneno de ella. Ve aangen ayer. Venga, arrancame las gias, ¿Venga, arrancame azimático, quucho la piel evitatoria, No, no, no. Escucha las palabras Arráncame todo Quiero ser de ti No quiero sus huellas Prefiero morir Arráncame todo Quiero ser de ti No quiero sus huellas Tus ojitos me enloquecen Tu carita me hace bien Son tus besos los que llevan La receta de mi corazón Tú, tú y tú La razón de mi delirio Los días se detienen Las horas no avanzan Bajaría la luna Si fuera por ti Tú, tú y tú La razón de mi delirio Los días se detienen Las horas no avanzan Bajaría la luna Si fuera por ti Tu boquita me enloquece Eres todo para mí Ven aquí te abrazo fuerte Para no dejarte ir Aquella noche te fuiste con el viento Bajo la luna Me dijiste lo siento Ya no te amo Se terminó lo nuestro Pero te mata el arrepentimiento Será que estoy soñando demasiado Lo que me has hipnotizado Con algún hechizo raro En las noches Cuando trato de acostarme Llegas a mi mente Pa' desconcentrarme Ay, dime ¿Qué demonios me has hecho? Que no te saco del pecho Es maya sospecho Solo estoy satisfecho Si te veo Por favor Ven a calmar mis deseos Ven que yo te espero Aquí en el lugar de siempre Ahí donde rico la pasamos Donde la ropa dejamos Donde nos enamoramos Y ahora ya no estamos Ven que yo te espero Aquí en el lugar de siempre Ahí donde rico la pasamos Donde nos enamoramos Donde la ropa dejamos Y ahora ya no estamos Ven, ven, ven Ven, ven Nena de Argentina Me dejaste solita Y ahora me necesita Probaste otra piel Pero mi sabor no se quita Sé que a pesar de todo debo volver a empezar Pero mi corazón no se anima a volver a amar Tuve que acostumbrarme a que todo eso no era mío Y trate de recuperar lo que estaba perdido Pero ahora eres tú el que ha quedado en el olvido Aunque quiera volver esto ya no tiene sentido Yo no te espero Aquí en el hogar de siempre Ahí donde rico la pasamos Donde la ropa dejamos Donde nos enamoramos Y ahora ya no estamos Aquí yo te espero Aquí en el hogar de siempre Ahí donde rico la pasamos Donde nos enamoramos Donde la ropa dejamos Y ahora ya no estamos Maria B Tu favorito Rolls En que yo te espero Aquí en el hogar de siempre Ahí donde rico la pasamos Donde la ropa dejamos Donde nos enamoramos Y ahora ya no estamos Ya no te espero Aquí en el hogar de siempre Ahí donde rico la pasamos Donde la ropa dejamos Donde nos enamoramos Y ahora ya no estamos Y ahora ya no estamos You won't forget me No No Todo me huele a peligro Todos los días son grises Las horas vacías Ya no sé qué hacer Ni cómo decirte Que ya no te creo Cuando llegaste a mi vida Creaste un sueño Toda una mentira Eras capaz de decirme Te amo y por dentro Solo estás riendo Todo me huele a peligro Los días son grises Las horas vacías Ya no sé qué hacer Ni cómo decirte Que ya no te creo Todo me huele a peligro Los días son grises Las horas vacías Ya no sé qué hacer Ni cómo decirte Ni cómo decirte Que ya no te creo Basta de lo que no te creo Basta de comprometerte Que ya no te creo Todo me huele a peligro Los días son grises Las horas vacías Las horas vacías Ya no sé qué hacer Ni cómo decirte Que ya no te creo Que ya no te creo Todos los días Todos los días te siento A mi lado Mi razón de vivir La luna La luna la bajo por ti Mientras me llevas Temprano al trabajo Me enamoro más de ti Cuando estás tú junto a mí Y es que poco a poquito Este amor infinito Me siento atraído Me siento atraída Me siento atraída Tus ojos Todito tu ser Y es que así despacito Tu cuerpo y el mío Se envuelven en uno solito Te amo mi amor infinito Tú eres mi amor más bonito Tantos y tantos recuerdos contigo Que el cielo nos ve de testigo Segundo a segundo Este amor profundo Te quiere convencer